Pienso y son asuntos serios Lo poquito que nos queda si perdemos el respeto Y siento, y a veces me avergüenzo Por todos los que le falta a los que no lo conocieron Miento, si digo eso es perfecto Son abruptos los senderos que conducen a mis adentros Pero llevo para darte lo que para mí deseo El beneficio de la duda, las maneras, los recreos La sonrisa mañanera, los perdónalos, te quiero Las miradas transparentes, los abrazos, los pañuelos Veo, aunque no quiera lo veo Mala leche gratuita, veo mentiras Veo desprecio y poco arte En las maneras y en las formas Veo la cosa social más débil Y eso es lo que más me colma Porque llevo para darte lo que para mí deseo El beneficio de la duda, las maneras, los recreos La sonrisa mañanera, los perdónalos, te quiero Las miradas transparentes, los abrazos, los pañuelos La sonrisa mañanera, los perdónalos, te quiero Pienso y son asuntos serios Lo poquito que nos queda si perdemos el respeto Y siento y a veces me avergüenzo Por todos los que les falta a los que no lo conocieron Y miento, si digo eso es perfecto Son abruptos los senderos que conducen a mi adentro Pero llevo para darte lo que para mí deseo El beneficio de la duda, las maneras, los recreos La sonrisa mañanera, los perdónalos, te quiero Las miradas transparentes, los abrazos, los pañuelos Porque es que aunque no quiera lo veo Mala leche gratuita, veo mentiras, veo desprecio Y poco arte en las maneras y en las formas Veo la cosa al ser más débil y eso es lo que más me colma Mala leche gratuita, veo desprecio Y poco arte en las maneras, los recreos, las maneras, los recreos Sonido Sonido Gracias por ver el video.